Domingo de campeonato en el PGA Tour Latinoamérica, esta es la edición 65 del JHSF abierto de Brasil. Última parada del Bupa Challenge que otorgará 10 mil dólares al mejor jugador tras los eventos del Tour en Guatemala, República Dominicana, Ecuador y Brasil. Alexandre Rocha trabajando en el par 4 del 16, el brasileño jugó esta temporada en el Web.com Tour y esta semana buscaba quedarse con su abierto nacional por segunda ocasión. Sin embargo, con ronda final de 75 golpes terminaría en la octava posición. Rafa Becker, otro que ya sabe lo que es ganar este torneo, trataba de repetir la hazaña del año 2014, pero esta vez no sería suficiente. Terminaba en el cuarto puesto. También empatado en el cuarto lugar, finalizó el español Mario Galeano Aguilar. Él escaló bastantes posiciones durante el fin de semana. El estadounidense Chase Hanna, otro que pisó el acelerador tanto el sábado como el domingo. De hecho jugó bastante sólido toda la semana, hizo cuatro rondas por debajo de los 70 golpes. Y aquí vemos cómo sellaba una muy buena ronda, un gran torneo. Llegaría a 19 bajo par para empatar la segunda posición. Harrison Endicott, australiano de 22 años, terminó empatado en el quinto lugar en el Bupa Match Play. Y ahora alcanzaba el segundo lugar, su segundo top ten de la temporada. Pero el hombre del día sería Marcelo Rosso. El colombiano comenzó la ronda final a siete golpes de Alexandre Rocha. Y salió a atacar desde los primeros nueve hoyos. Ahí registró 30 impactos. Para los segundos nueve, venía de hacer birdie en el hoyo 10. Y vean la pelota que iba a dejar en el hoyo 16. Hizo una excelente oportunidad que por supuesto no iba a desaprovechar para llegar a 19 bajo par. Después haría todavía birdie en el 17. Y de esta forma Marcelo Rosso sellaría su triunfo en el abierto de Brasil.